Hola que tal mi nombre es Jesús Campo y sean bienvenidos a un nuevo video mis amigos Disculpen y me presenten el campo y me dicen a mi Amigos, después de 5 meses aproximadamente, 5 o 4 meses de ausencia por acá por Youtube Estoy de regresar, entonces no le metí la chispa que le metí a la intro porque Ya tengo tiempo que no grabo para Youtube Planeta Es mucho tiempo, es mucho tiempo, la gente que me he topado en la calle, que me han conocido por mensaje Bueno, no sé cómo decirles, me preguntan por qué no subes videos, ya no sé subir videos Te enfadaste, no, no me he enfadado, aquí estoy, he estado grabando para Facebook No tan seguido tampoco, pero pues hemos estado subiendo videos a Facebook Aquí les dejo mi página de Facebook, por aquí les dejo el link, la página Entonces, pienso yo que se merecen una explicación del por qué no había subido videos Hasta me pone nervioso la cámara Ya 5 meses sin subir videos, la neta ya los extrañaba Pero se me ha venido muy rápido el tiempo La neta han pasado cosas buenas, cosas malas Desgracias en la familia, personales Por lo cual pues me han orillado a dejar los videos por un lado ¿Por qué? Porque no han tenido ánimo, las ganas Entonces, pienso yo que hoy te estoy un poco mejor Las cosas se están acomodando más bien Y aquí estoy de vuelta Como todo, como les digo Se merece una explicación del por qué El último video que subí fue por allá en Semana Santa, en la cuaresma Si no me equivoco Aquí les dejo el último video Watch Hace cuánto tiempo ya pasó eso Entonces, desde entonces Primero, porque no voy a grabar Porque salí cansado de la cuaresma Voy a tomar una semana Pasó la semana No grabé Entonces, fueron pasando cosas Uno cae a veces en No, ¿cómo les digo? Mal ánimo O sea, uno a veces nos tiene las ganas El ánimo para hacer las cosas Y a fuerzas, pues, ¿para qué hacerlas? Entonces, como les digo En este tiempo pasaron cosas buenas, cosas malas Ya no vivo en Tobarito Ahora vivo acá, en Orejón Su casa, mi casa Cuando le quieran caer Y en ese tiempo también Firme con la empresa IT Aquí traigo la playera Tampoco un polvo Ay, está chambeando IT Agradecido con los pleones Que están dando el apoyo Machín Bueno Pasó eso Se me descompone el teléfono A los que me conocen Saben que Que grabo con teléfonos No me gustan las cámaras La neta Que es más batalloso Y con un teléfono Puedes tener buena calidad Anteriormente No he tenido buena calidad El teléfono con el que grababa Se me descompuso Bueno Ahí está la caída otra vez No grabo Porque no tengo teléfono Tuve un tiempo Sí con teléfono No es maizorito Pero no tenía la calidad Para subir un video Tan buena Entonces Agarré teléfono otra vez Y lo volví a descomponer Compré un iPhone Y a los días Me lo reportaron como Como si fuera robado Ya no lo pude usar Entonces Así estuve Se me fueron pasando Los días Semanas Meses Y se viene una desgracia Una desgracia Para mí Para la familia Más que nada Le arrebatan la vida A un primo hermano Le arrebatan la vida A un primo hermano Que el cual Yo lo veía como hermano Canijo Me puede mucho Su ausencia todavía Hasta el día de hoy Han pasado dos meses De que pasó la tragedia esa Entonces Pasaron tres meses Otros dos Y aquí estoy Estamos agosto del 2023 Donde estoy grabando este video Pasó eso hace dos meses Plebes Y no No tuve ánimo de grabar Los ánimos fueron para abajo Bueno Hasta ahorita Hasta ahorita Creo que Que estoy agarrando otra vez La confiancita De grabar Grabarles de vuelta Y Quise regresar Dándoles una explicación Por qué me alejé Tanto tiempo de YouTube Y esta es la explicación La neta Que muchas gracias Le mando un abrazo A todos los plebes Que me han esperado Que me han mandado mensajes Que me han preguntado Cuando vuelves Cuando subo el video Estoy de vuelta Plebes La neta Espero contar con el apoyo Todavía Así como Hemos venido Hemos venido Luchando 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 Contra esto Y Ustedes Apoyando Machino Estoy Contentísimo Con ustedes Agradecidísimo Aunque no Su video Están al pendiente Viendo los videos Anteriores ¿Por qué? Porque me doy cuenta Y pues Ahorita Ya andamos saliendo De los problemas Ya andamos echándole ganas Ya agarre un teléfono Mejorcito Como pueden ver La calidad ya subió Entonces vamos a echarle ganas Denle like Suscríbanse Vamos por esos 3 mil suscriptores Ya Creo que 3 mil Entonces Muchas gracias Plebes Por todo el apoyo Por la espera Y esa es la explicación Que tenía para darles El motivo por el cual No suyo video Como les digo Cosas malas Cosas buenas Tragedias Que no No me han dado Los ánimos Para grabar Pero estoy de vuelta Ahorita ya Pienso yo que Ya Ya puedo volver Otra vez a la plataforma Como les digo En Facebook Si he estado subiendo videos No tan seguido Pero Ahí la raza También está jalando Machín para Facebook Entonces jalense a Facebook También plebas En Facebook Estoy un poco más activo Pero vamos a retomar YouTube Y Facebook YouTube Y Facebook Las dos cosas Echándole ganas Muchas gracias Por todo su apoyo Y pues Con este video Estoy de vuelta Muchas gracias Por la espera Y Mi nombre es Jesús Campoy Y nos vemos En un próximo video Siganme en mis redes sociales Amigos TikTok Instagram Facebook La página de Facebook Facebook personal Entonces Muchas gracias Por todo su apoyo Y sin nada más Que decirles Nos vemos En un próximo video Saluditos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!